El día de hoy tengo varias presentaciones de FancyFest que mis gatos van a probar. Antes de iniciar con nuestro test, con nuestra prueba, pues quería contarles que FancyFest tiene presentaciones que son diferentes, pero también con un diferente valor nutricional. Por ejemplo, algo que estoy viendo en las de pescado es que prácticamente no tienen, bueno la letreta es súper pequeña, pero prácticamente no tienen granos. En cambio, en estas, en algunas de estas, sí tenemos que encontrar gluten de trigo, por ejemplo. Entonces es muy variable, dentro de una misma marca, en cada presentación tendremos que hacer el análisis. Ya saben que cosas que tengan que ver con granos, trigo, soya, pues mejor evitarlas y solo preferir las que tienen cosas con carne, esa sería mi sugerencia. Bueno, entonces quédense para ver esto, vamos a ver qué sucede con mis gatos. ¡Gracias! ¿Ya sabes de nuestros sorteos de septiembre? Gana gratis un premio sorpresa suscribiéndote o siguiéndonos en nuestras redes. Será un sorteo por semana. Pero eso no es todo, vuelve el sorteo Gatuno. Con 7 soles 50 por Yapeoplin podrás participar en 4 sorteos. Estos son los premios escogidos por la comunidad. Anímate y apoya el canal hasta el 4 de octubre. De repente es la primera vez que ves estas experiencias en las cuales mis gatos prueban diferentes marcas de paté. Pero para explicarlo de forma sencilla consiste en lo siguiente. Como puedes ver acá ya están a punto de ser servidas las diferentes presentaciones de Fancy Fest. Y lo que voy a hacer es traer a mis gatos uno por uno. Si puedes ver al fondo están ahí tomando un poquito de sol pero también están a la expectativa de a ver qué sucede. Entonces vamos a proceder a abrir las latas y los sachets, las bolsas. Y dejaremos pasar a uno por uno de los gatos para que puedan elegir cuál es el sabor que más les guste. Antes de empezar quería contarles cuáles son los sabores de Fancy Fest que encontré. En este caso estamos con el de salmón en su salsa, el de pollo en su salsa, el de atún en su salsa. Por acá hay uno de full productos del mar, bacalao lengua de camarón. Por acá tenemos una cazuela de pollo. Y también tenemos unas presentaciones en sachet. En este caso es salmón en salsa de miglés. Estuve investigando y es una salsa francesa. Y esta es una con atún y salmón, una cazuela de atún y salmón. Muy importante, ¿no? De repente ustedes están pensando que una u otra tienen más. Y en realidad ambas tienen 85 gramos, ¿no? Hay 85 gramos por aquí y 85 gramos por acá. Entonces no cambia en realidad el contenido, solamente cambia la presentación. Así que nada, vamos a empezar ahora con la experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, la primera gata en pasar será Tofi. Así que vamos a colocarla ahí para que ella decida. A ver. ¡Ajá! Le gusta el salmón en salsa. Si no hubiera salmón en salsa, ¿qué cogería? El inmediato prácticamente, ¿no? Y si no hubiera pollo en salsa y se la ponemos de este lado. A ver, por acá. Ok, en realidad Tofi come cualquier plato. No tiene ninguna preferencia. Ok, muy bien. Gracias Tofi por su participación. Nuestro segundo gato es Blue. A ver. Igual, ¿no? El primero. A ver. Y si te pongo acá. Te da yo la paseadita. ¿Cuál te gusta más? Esa. Ok. El siguiente gato es Ash. Vamos a darle su paseadita. A ver cuál te gusta más. A ver. A ver. Decide. La siguiente gata es Yuki. A ver su paseadita. A ver. ¿Cuál te gusta más? Es. El último que confirmó, ¿no? Sí, confirmó. Pero no me nota que el congreso es. Ya, a ver. ¿Y qué tal si le quito el pollo en salsa? La pita no. Y es pollera, ¿no? Dos veces he escogido el pollo. A ver, ardillo. Ahora tenemos a Cian acá. A ver. ¿Cuál te gusta más? A ver. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? Ok, ahora Lars, ¿no? Lars, a ver. Tienes como para pasearte por diferentes. A ver, ¿cuál te gusta? Vamos a darle a Pepita. A ver, Pepita, Pepita, escoge. Tú eres bien fina, bien selectiva. El atún y salmón en cazuela. Ya, ¿y si le quitamos el atún? Mira, es una gran catadora, hija. A ver, Nicky. A ver, Nicky. ¿Qué podemos decir como conclusión? Lo primero es que debe quedar claro que FancyFest no es mi elección. No lo hubiera hecho si no fuera para mostrarles la experiencia. Pero debo reconocer que prácticamente todas o todas han sido de la elección de mis gatos. Ninguna se ha quedado como rechazada o rezagada. Eso sí, les voy a decir en un instante cuál fue la que menos les gustó. Pero que terminaron comiéndosela al final. Ahora, dicho esto, si yo tuviera que elegir entre todas las FancyFest, yo elegiría, ya que todas se las comen, ¿no? Yo elegiría aquella que tiene menos componentes de granos. Esa sería mi elección. No tiene que ser la tuya, por supuesto, pero digamos que el criterio sería que en esta, en la de salmón, lenguado y camarón, si no me equivoco, en esta verde, pues no hay ningún componente de trigo o de soya, a diferencia de las otras, como esta, por ejemplo. De hecho, de hecho, esta de chicken, esta de pollo en salsa con sabor a pollo, así es como aparece, pues era de estas que tiene precisamente cosas con maíz o tiene almidón de maíz, me dice acá, harina de soya incluso. Entonces, si fuera por mí, yo elegiría una como esta, ¿no? Ahora, solamente en el caso de que tuviera como opciones FancyFest. También es cierto que no todos mis gatos tienen el mismo nivel de selectividad, no todos son tan exquisitos a la hora de escoger su comida húmeda, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, Pepita que, pues, llegó como a la tercera, ella comió su tercera opción, ¿no? Se dio cuenta de que tenía para escoger y finalmente escogió su tercera opción, la cual no ha sido la actitud de la mayoría de mis gatos, ¿no? La mayoría de mis gatos se comían la primera que tenían frente a ellos. Entonces, eso para tenerlo en cuenta, ¿no? Pero también, no solamente Pepita, sino también Nikita y también Yuki, ¿no? Estas tres gatitas, por lo visto, han sido muchísimo más selectivas que los otros gatos que prácticamente se comían todas las que tenían al frente. Entonces, bueno, ya lo saben, esto no es patrocinado, pero con mucha sinceridad podría decir que FancyFest es una opción, pues, relativamente segura si es que se trata de pensar en si mis gatos se la van a comer. Ahora, yo, digamos, elegiría dentro de todo ese panorama esta, ¿no? La que es con salmón, lenguado y camarón, ¿no? Esta que no tiene ningún componente vegetal. Igual, ¿no? Si es que hay algún otro sabor que tenga una composición como esta, pues, avísame, déjamelo en los comentarios, ¿no? Esta es de la serie Paté Clásico, ¿no? Classic Paté, dice. Entonces, quizá podemos hacer que esta información le sirva a la comunidad si es que están por comprar alguna de estas FancyFest, ¿no? Entonces, nada, espero que este video te haya gustado. Ya sabes, nada de esto es patrocinado. Y suscríbete, comparte, déjame un like, que eso nos ayuda muchísimo a crecer y hace que la plataforma le recomiende este video a otras personas. Entonces, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Seguramente, en más de una ocasión, te has hecho preguntas como estas sobre el cuidado de tus datos. Por eso, hemos creado el Dato Gatuno, un grupo de Telegram donde encontrarás las respuestas. Si tienes una consulta o recomendación sobre un producto o servicio, si quieres difundir una iniciativa gatuna o encontrar una campaña de esterilización, este grupo te puede servir. Así que ya lo sabes, únete porque mientras más seamos, más información tendremos. Encuéntranos en Telegram como el Dato Gatuno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!